Una mesa de trabajo con empresas de servicios públicos adelantó el alcalde de Valledupar, Mello Castro, para consolidar la articulación en el acompañamiento irrestricto en la Villa Bolivariana, sede de los deportistas que competirán en los Juegos Bolivarianos del 24 de junio al 5 de julio de este 2022. En el encuentro con el mandatario local estuvieron Endupar, Afinia, Aseo del Norte, Gases del Caribe y Alumbrado Público, con las que se viene estableciendo un cronograma de trabajo para garantizar la prestación del servicio de manera eficiente y que sea a la altura del magno evento. Durante la mesa de trabajo se definieron cronogramas a cumplir en el corto plazo, los cuales seguirán evaluando de manera periódica bajo la supervisión permanente del alcalde Mello Castro y su equipo de trabajo. Los Juegos Bolivarianos serán un impulso decidido a la generación de empleo y la consolidación de varios sectores económicos que vienen reactivándose tras los efectos ocasionados por la pandemia. Para la organización es satisfactorio que todas las autoridades, dirigentes de todos estos servicios públicos hayan realizado unos compromisos en pro del funcionamiento de esta Villa Bolivariana de cara a los Juegos Bolivarianos. Ya estamos realizando los acabados y dos meses después vamos a tener la segunda torre totalmente terminada y disponible ya para la realización de los Juegos Bolivarianos en la ciudad de Valledupar. Entonces aquí estamos de la mano con la alcaldía, con los constructores, con los contratistas de espacio público para que las cosas anden rápido y de parte de Gases del Caribe tienen toda la agilidad y toda la respuesta. Muy comprometidos todos con la ciudad, con la administración municipal, con la organización de los Juegos Bolivarianos en hacer un trabajo conjunto, ordenado y organizado para que sea a todo un éxito.